Oye, el caldo Noel, ¿qué es la receta? La receta del dip de pollo, yo creo que está en mi libro, La Cocina del Nieto. ¿Es este? Ah, ¿diste la receta? ¿Pero cómo te hiciste eso? Dip de pollo. Media lingua de pollo. Ya cocido. Cuatro onzas de queso crema. Media cebolla en lila. Pimiento morrón a gusto. Ajo molido a gusto. Se crea a gusto. Edgardo Noel. Dos cucharadas de mayonesa. Silencrillo a gusto. Ya, baby. Sal a gusto. Ahora a moler. Así como queda el dip de pollo. Yeah, baby.